El Baile del Sosua Brillando la baldosa y abaguitos se sienten Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua El Baile del Sosua, un baile de maravilla El Baile del Sosua, un baile de maravilla Menea la cintura como la prima mía Date otra voltecita Brillando bien la pista Y abaguitos se sienten Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Te dije que este es el baile del Sua, sua Sua, sua Sua, sua Amiga El Baile del Sosua es un baile bien bonito El Baile del Sosua es un baile bien bonito Después que suene el mambo Entonces yo te explico Date otra voltecita Brillando bien el piso Y abaguitos se sienten Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua No Porque él no sabe de eso Se va Los dos están muertos Pero no lo saben Se hacen lo loco Con las dos manos arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no hace na' Y abaguitos se sienten Sua, sua, sua 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 Así se baila ¿El qué? Así se baila el forfón Así se baila ¿El qué? Así se baila el forfón Y se divide el cuerpo Arriba no hace na' Y abaguitos se sienten Sua, sua, sua 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 Baila el suazo Hasta que te canse Pero sin efecto Sin efecto ¡Sima! Los dos están muertos Pero no lo saben Se hacen los locos Con las dos manos arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no hace na' Y abaguitos se sienten Sua, sua, sua 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 Así se baila ¿El qué? Así se baila el forfón Así se baila ¿El qué? Así se baila el forfón Y se divide el cuerpo Arriba no hace na' Y abaguitos se sienten Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Si no pregúntale a Duval Duvalongo Que le encantan estas cosas Muchoño Bueno mi gente esto se va a terminar Así que ácido moriático, ácido salicírico y ácido suá suá Ay caramba, ay caramba, ay caramba Ay caramba, ay caramba ¿Quién quiere más? Bueno ya yo terminé, di Jockey ¿Qué tú crees? Levado más, levado más Está bien ¡Gracias! Gracias por ver el video.